Y esto es, El Imperio Nasa Get there, tu psicólogo en un match Dentro de la disco aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el auto se te sube en la caja por la nube Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Y ya pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres, que aquí no te apures Tengo el poder pa' ser que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú purita acude, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Amén Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que juego la pata de mostigo Amén Ven que te invito a un juego en mi cuarto De montarte como lego Dentro de la disco aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el auto se te sube en la caja por la nube Y así en la pasada no es mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Yo cuando escucho la pista suave Te descontrola porque la hay que son razones graves Cuando llora el rock, yo me pongo peligroso Si hablamos de Tandunga, todos los grupos ya lo saben Ahí, ahí, ahí Tú me seduce con este movimiento Mami, dale ahí, ahí, ahí Tú bailando puedes sentir mi pensamiento Y me pide pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta 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 Como que le gusta Como que le gusta Pam, pam Yo cuando escucho la pista aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Me gusta mucho cuando el auto Que te sube la cabeza por la nube Tuve, y así en la pasada no es mucho mejor Cuando tú me guayas Pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta 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 Ya para el mundo cuando estoy guayándote I can't help you better bitch Los caballotes Apuestar esta dupleta Que nunca han fallado, oíste Música los guanmenes Seguimos comandando en la breta Yeeha Digo hay el arca Nuevas en palca Digo hay el arca, muevanse en palca Digo hay el arca, muevanse en palca Digo hay el arca, muevanse en palca